Mi guitarrito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, dejando salir a verla Señó que fue la gana, cuando te quiera ver Me hace movita malea 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 Se acuesto a la noche rara, hacer una discreta Me voy a dejar esa gistana, dejando salir a verla Se acuesto a la noche rara, hacer una discreta Me voy a dejar esa gistana, me hacemos y tambalea Malamente, malamente, sí, sí, malamente Mira, malamente, malamente, malamente Malamente, malamente, malamente ¿Qué te acerco? Malamente, malamente Malamente, malamente Mira, malamente, malamente, malamente Malamente, malamente Tempo, malo este Aunque no sea bonita La noche es diver Me sale pa' la calle La manita bajaron brillando Mis pielos corrales Me potejan en salve Me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente Si, si, malamente Mira, malamente Más que todo mal que malamente Y yo, malamente 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 Va Una vez No voy a perder ni un minuto en volver a pensar Malamente Sí, sí, malamente Mira Malamente 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 Malamente